Con el anuncio que hizo la EPS Sura esta mañana, nos dimos a la tarea de salir a preguntarle a la gente qué opinaban del desmonte gradual de esta EPS en el cubrimiento de salud. Y esto fue lo que nos dijeron. Una situación de verdad muy complicada. No sé por qué mi señora tiene una enfermedad delicada y entonces veo con preocupación el suministro de medicamentos y pues no sé qué camino vamos a coger. Pues la verdad estamos muy tristes. En mi familia somos afiliados a la EPS Sura. Mucho que agradecerle, un servicio excelente. Se preocupa mucho por los usuarios y por las personas. Nunca abandona a las personas en su tratamiento. La pregunta es, ¿qué sigue? Nada más ahorita venía escuchando la noticia. Me parece lamentable puesto que es de los poquitos servicios en salud que por el referente de experiencia propia puede decir, es bueno y ha servido para toda la familia y cualquier servicio que hemos requerido ha estado siempre presente. Contrario a lo que se escucha de otras EPS, que incluso son las que ahora están de pronto intentando incursionar en el mercado de servicio de salud y que no tienen la experiencia ni la cobertura que tiene la EPS Sura. Yo creo que de pronto es como una decisión administrativa que está tomando la EPS Sura en la que se afectan muchas personas pero es como una salida ante la falta de garantías que está teniendo por parte del gobierno nacional. Esta es la opinión que tiene la gente de esta decisión que tomó la EPS Sura donde la constante es la incertidumbre que tienen de quién les seguirá prestando el servicio de salud a futuro. Esta es toda la información. Continúen ustedes con más en Nos Cogió la Noche.